Bienvenidos a Mágica Fe, el santuario donde la fe se entrelaza con la magia para abrir las puertas del amor perdido. Recuerda que la verdadera magia no solo está en las palabras, sino en la conexión que compartimos por aquí. Desde el inicio, les insto a ver el video hasta el final, en donde encontrarán detalles esenciales y consejos que potenciarán la efectividad de esta oración. La magia se encuentra en el compromiso y la participación activa, además de dejar sus agradecimientos y compartir sus intenciones en los comentarios desde ya, por el favor concedido. Cada palabra escrita es una energía positiva que se suma a nuestra comunidad mágica. Además, les animo a suscribirse, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras expediciones místicas. En Mágica Fe, cada oración es un pilar de esperanza. Prepárense para un viaje lleno de luz y amor, y juntos construyamos un espacio donde la fe y la magia se entrelacen para tejer destinos amorosos. Comencemos ya con este episodio nuevo de Mágica Fe. Oración poderosa para que siempre esté pensando en ti, te llame ya y corra a buscarte hoy mismo. Te invoco a ti, mi poderosa reina, y a todas tus falanges. Muéstrame tu poder y giren a mi favor. Trae para mí a... Menciona su nombre. De dónde esté y con quién esté. Y si está con alguien más que le llame por mi nombre. Quiero atar el espíritu, el cuerpo, la mente, el corazón y el órgano sexual de... Menciona su nombre. Solo para mí, pues lo quiero atado y enamorado de mí. Quiero que dependa de mis consejos, de mi compañía, de mi sexo, de mi olor. Quiero verlo loco de amor por mí, orgulloso de mí, deseándome como si yo fuera la única y la última persona de la faz de la tierra. Quiero tu corazón atrapado al mío. Que en nombre de la gran reina María Padilla florezca un amor fuerte por mí. Dentro de tu corazón menciona su nombre. Dejándole atrapado a mí veinticuatro horas al día de todos los días. La paloma gira reina María Padilla hay que traer para mí a Menciona su nombre por su honor y gloria. Pues yo lo amo y lo deseo y lo quiero rápido. Por sus poderes ocultos que comience a amarme cada vez más a partir de este exacto momento y que sólo piense en mí como si fuera la última del mundo. Que venga corriendo a encontrarme lleno de deseo sexual por mí. Que no tenga tranquilidad mientras no venga a verme. Que piense siempre en mí con gran miedo de perderme. Reina María Padilla le ruego que me traiga a Menciona su nombre y me ame mucho y venga manso como un cordero que es como yo lo deseo que quiera verme en cuerpo. En cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y órgano sexual mi reina Pomba Jira haz que en este momento Menciona su nombre. Piense en mí queriendo a toda costa verme abrazarme y besarme y que su mente sólo tenga mi presencia que sólo tenga pensamientos ojos corazón y realización sexual conmigo. Que me busque hoy diciendo que está enamorado de mí y que tomó la decisión de estar para siempre junto a mí Hermosa gitana les ruego que hagan que me sienta en su mente y que necesite ponerse en contacto conmigo hoy mismo que mi imagen entre ahora en el corazón de Menciona su nombre Así como canta el gallo el burro relincha la campana suena y la cabra grita así Menciona su nombre Él me persiga y se ha dominado por mí desde este momento que sea como una serpiente arrastrada a mis pies y que me ame locamente que siento deseos de amor y se caliente por mí Pido al universo que me lo traiga hoy mismo diciendo que me quiere y que quiere estar conmigo que me ama a mí y sienta un deseo tan fuerte como un león Préstame un poco de tu grandioso poder para ligar atar y amarrar a la persona que amo Menciona su nombre yo te pido ayuda para que mi esencia y sentidos envuelvan su cuerpo su materia y su deseo desde la última raíz de su pelo hasta la última raíz de sus uñas para que olvide cualquier amor y venga manso y rendido apasionado amoroso dispuesto a darme todo lo que yo le pida por favor Pombagira que llegue a mí dulce y complaciente doblegado y amarrado para quedarse siempre bajo mi techo ayúdame te suplico en mi petición con tus dones y poder dame el amor de Menciona su nombre consígueme su cuerpo sentimientos y corazón para que yo pueda darle mi amor y ser felices y dichosos por siempre tengo mucha fe en que me vas a ayudar y vas a hacer que hoy mismo recupere a Menciona su nombre dispersa sus dudas temores y todo lo que nos separa yo deseo que estemos nuevamente unidos mi amor hacia él es verdadero y voy a velar siempre por su bienestar Reina mía te agradezco de antemano yo sé que tú me ayudarás apodérate de su amor sus sentimientos y su pasión Menciona su nombre vendrás a mí hoy mismo y siempre estarás pensando en mí pendiente de mí en tu mente siempre estaré yo y me extrañarás en todo momento y nunca me olvidarás Mencionas el nombre de tu ser amado En este momento comenzarás a descartar tu orgullo En este momento estás dispuesto a llamarme en este momento estás pensando en mí vas a tratar de resistir no te resistas si no me llamas ahora me vas a llamar mañana pero ahora puedo estar seguro de que me llamarás entiende que estás enamorado de mí mencionas tu nombre que no puedes estar sin mi presencia en este momento piensas en mí invoco a la poderosa Pomba Gira al espíritu de San Cipriano y al espíritu del desespero para iluminar tu corazón y deshacer cualquier duda lo que Pomba Gira expulsará de ti es el espíritu del mal todas las influencias del mal el espíritu del desespero para anunciarte a ti mencionas su nombre que suplen al oído la palabra amor y te acuerdes de mí mencionas su nombre anuncio a tu ángel de la guarda San Cipriano utilizará el bálsamo curativo para sanar la desconfianza que se ha desarrollado en tu corazón y para mantener abierta la cicatriz del amor y del deseo hacia mí mencionas tu nombre con todo mi amor San Cipriano que solo se excite pensando en mí San Cipriano que la única mujer que ame sea yo San Cipriano que su vida no tenga más rumbo que mi amor ayúdame San Cipriano a someter y dominar por completo a mi amor mencionas su nombre son estos los cinco sentidos que deseo someter di su nombre que quiero dominar en el presente en el futuro así mis cinco sentidos estén atados por Dios en un mismo pensamiento con mencionas su nombre en un mismo sentimiento mente y corazón San Cipriano deseo que me ayudes a conquistar a quien tanto amo y deseo que sientas oro pasión por mí que no pueda dejar de pensarme que siempre tenga ganas de hacerme el amor y de llamarme mencionas su nombre pues mi corazón está triste y roto de dolor por no poder sentir su presencia ni tener su amor toca su orgulloso corazón con tu mano amorosa para que se dé cuenta y sienta en su interior como el mío sufre grandemente y sangra por su causa tengo necesidad de él tengo deseo de él necesito de él yo mencionas tu nombre deseo tenerlo quiero amarlo quiero sentirlo en todo momento a mi lado quiero compartir con él lo bueno y lo malo quiero que estemos unidos en las alegrías y las tristezas quiero tener un presente dichoso y un futuro mejor aún a su lado deseo estar con mi amor hoy mañana y siempre y por siempre San Cipriano que me busque hoy desesperadamente y que nunca más se aleje de mí los espíritus de luz que iluminan las almas iluminan el corazón de menciona su nombre para que siempre me recuerde me ame me adore y desee y todo lo que tenga me lo de impulsado por tus poderes hermosa gitana que él sea esclavo de mi amor que no tenga paz y armonía hasta que venga a quedarse a quedarse conmigo y vivir conmigo siendo mi amante amoroso y dócil fiel a mí como un perro manso como un cordero y rápido como un mensajero que menciona su nombre viene a mí con urgencia sin ninguna fuerza física o espiritual que lo detenga que su cuerpo alma y espíritu vengan porque le llamo le inspiro y domino mientras no sea humilde y apasionado entregado a mi amor su conciencia no le dará paz si mintió si me traicionó que se disculpe por hacerme sufrir menciona su nombre ven porque te llamo te ordeno que regreses inmediatamente a mí mencionas tu nombre por los poderes de la poderosa reina Pomba Jira la bruja del castillo de los siete exos no hay poder humano que pueda alejarte para siempre de mí por eso en este momento empezarás a pensarme desearme añorarme y amarme como nunca antes lo habías hecho en este preciso instante sentirás una fuerza que te empuja a llamarme insistirás en hacerlo sin que nada ni nadie te lo impida desearás oír mi dulce voz al contestarte pensarás en mí en cada momento imploro a los espíritus del desespero y del dominio para que con su presencia iluminen tu corazón eliminando toda incertidumbre que tengas y alejando a quienes deseen vernos separados pido al poderoso san cipriano que destierre todo ser inmundo que piensen hacernos daño a pomba gira que lleve mi nombre a tus oídos y que salen nuestros corazones del odio la duda y desconfianza vendrás a mí lo sé me llamarás y me pedirás que regrese junto a ti no habrá sombras ni dudas solo seremos tú y yo por siempre así sea realiza esta oración durante nueve días consecutivos encendiendo una vela blanca y dejándola hasta que se consuma hemos llegado al final de nuestro mágico encuentro aquí en su canal Magica Fe quiero expresar mi sincero agradecimiento por haber compartido este tiempo y espacio con nosotros no olvides dejar tu agradecimiento en los comentarios además de suscribirte activar la campanita de notificaciones y darle like al video para que te unas a nuestra comunidad mágica y no te pierdas las próximas oraciones hasta la próxima en Magica Fe donde la magia y la fe continúan guiando nuestros caminos hacia el amor y la luz no te pierdas no te pierdas no te pierdas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.